El cártel del noreste, CDN, dejó una narcomanta en Apodaca, Nuevo León, con una temible advertencia a policías que colaboran con otras organizaciones criminales. El pasado 12 de febrero, el director de la Agencia Estatal de Investigaciones, AEI, Esteban Cantú, señaló que los recientes actos violentos que se han registrado en Nuevo León son atribuibles al cártel del noreste gracias a los mensajes que han colocado en varios puntos de la entidad, en las que amenaza a grupos rivales. Además de afirmar que el CDN es la estructura delictiva más activa en la entidad, Cantú aseveró que los agentes de investigación tratan de establecer conexiones entre las acciones criminales que han ocurrido en el estado. Para acelerar las indagatorias y advirtió que, pese a las intimidaciones que han recibido, no darán marcha atrás. Definitivamente están queriendo infundir miedo, terror, incluso, entre los elementos investigadores, pero nosotros hemos estado trabajando. El mes pasado, la Agencia Estatal de Investigaciones ejecutó 170 órdenes de aprehensión, hemos hecho detenciones en flagrancia y acciones relacionadas con homicidios. Pese a los esfuerzos de las autoridades, el cártel del noreste continúa reafirmando su poderío y recientemente lanzó una contundente advertencia a los elementos de las corporaciones policiacas. A través de Twitter, un usuario dio a conocer que una narcomanda, firmada por las fuerzas especiales del mando del CDN, apareció sobre el puente peatonal en el cruce de carretera Apodaca-Villa-Juárez y Margarito-Garza en la colonia Pueblo Nuevo. En la misiva, el grupo criminal advierte a los policías de la entidad que tienen relación con otros cárteles que dejen de apoyarlos y se unan a ellos, pues de lo contrario sufrirán las consecuencias. Finalmente, el cártel del noreste asegura que en Nuevo León solo existe un mando y es el suyo. ¿Qué te parece? Con información de Proceso y la neta noticias foto, Twitter, arroba loba barra baja indomable. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.